La Navidad trae consigo muchas emociones, tanto alegres como tristes. Nos acercamos a la calle para ver qué es lo que predomina. Una época muy difícil, como estoy fuera de mi país, en mi casa. Es bonito, ¿no?, al tener un niño que ahora vienen los reyes, verle la carita con los juguetes. La verdad que es una época de las más bonitas del año. Yo triste porque ya no tengo ya mi esposo que murió. Y alegre porque mi hija es hermosa y voy a tener un bebé en casa, o sea que es amén. Sentimientos encontrados que se manifiestan especialmente en nuestro rostro, pero en el corazón, ¿afecta esto de alguna manera? En Navidad la incidencia de enfermedades coronarias aumenta ligeramente por factores, aparte del frío, por el aumento de las catecolaminas, por las situaciones ambientales, por el exceso de comida, de bebida. Y las situaciones emocionales pueden provocar efectos graves en el corazón. De tal manera que hay una enfermedad, que es la enfermedad de Tachosubo, y se produce por un disgusto lo que esto del dicho de me has roto el corazón, pues a veces pasa y se produce un infarto sin tener las arterias coronarias obstruidas. Factores como el frío, la alimentación o las emociones buenas o malas hacen que en esta época del año, en las Navidades, aumenten en un 5% los infartos.